Entonces se lo mandaron a él. Entonces el gran pendejo me mandó un cheque con mi mitad. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿A dónde te mando un cheque a su nombre? Entonces le dije, a ver, si este güey me puede responder, pues si está su nombre, no lo puedo acordar. Le dije, güey, genómano. Entonces ya, güey, X. Van a hacer el que me encuentro, me dice, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mandé el cheque para que te lo vieran, pero no sé cómo va a ser para que te lo entreguen. Si es que es, pues, brother, está tu nombre, yo no puedo hacer nada de mi cheque. Ya está endosado, por lo que espero tus indicaciones. Así, güey. Fíjate, carol, yo puse ahí. Ok, yo mando por ahí. Gracias. Una verdad. Una verdad, una verdad, una verdad. Pinche gato, no lo soporto, güey. O sea, neta, no lo soporto. Tú yo creo que vas a tener que manejar ese tema. Sí, obviamente lo voy a cobrar, güey, pero ya no. Es que ya no tiene nada que ver con ese güey. I have room by the ring, I'll borrow a city, heart, you are food and water. For, life, life.